¡Hola! Espero que estén teniendo un excelente día. En este video estoy muy contenta porque como pueden ver vamos a hacer algo de superhéroes. Vamos a hacer unos cupcakes de superhéroes, pero son súper divertidos de hacer porque es bien sencillo hacerlos y quedan súper chulos. Así que si tú quieres aprender a hacer estos divertidísimos y facilísimos cupcakes de superhéroes, ¡sigue viendo el video! Para hacer estos facilísimos cupcakes vas a necesitar un pincel para pegar todas tus cositas de fondant, que esto lo vas a hacer con agua, un cuchillito para cortar o puede ser esta herramienta que es de Wilton, un cortador circular que sea del mismo tamaño del cupcake y por supuesto 6 cupcakes o panquecitos para decorarlos de tus superhéroes favoritos. Vamos a comenzar con Spider-Man y para hacer Spider-Man solo necesitas tres colores. Vas a comenzar estirando el rojo y después lo vas a cortar con tu cortador de galleta. Después vas a estirar el color negro y trata de que este quede muy delgadito. En este caso yo tomé una duya para hacerlo más fácil, pero vas a cortar un círculo y con el cuchillito vas a tratar de hacer el círculo un poco ovalado para después cortarlo a la mitad y que queden los ojos de Spider-Man. Para hacer el delineado lo que hice fue estirar fondant blanco, puse mis ojos negros en la parte de arriba y lo corté de la misma forma que los negros, pero quieres que el blanco esté un poquito más grande para que sobresalgan más estos ojos. Y esto lo pegas los ojos en tu fondant rojo. ¡Y listo! Ya tienes a Spider-Man. Para hacer a Iron Man vas a comenzar cortando de igual forma fondant rojo con tu cortador circular para el cupcake. Después vas a estirar tu fondant amarillo y lo vas a cortar con el mismo cortador. Ahora vas a tomar tu cuchillo y vas a ir cortando estas formas. Y ya al final solo separas la parte de la boca. ¡Y listo! Solo lo pegas arriba de tu fondant rojo y ya tienes a Iron Man. Para hacer a Hulk vas a cortar un color verde para tu base de cupcake. Después vas a estirar fondant negro y lo vas a cortar con el mismo cortador, pero solo vas a querer una partecita de arriba, así que con un cuchillo la cortas. Y con este mismo cuchillito vas a ir cortando triángulos para que este sea el pelo de Hulk. Después vas a estirar fondant blanco y vas a cortar un rectángulo, tratando que la parte de abajo esté un poquito más ancha que la de arriba. Y ya solo cortas unos triangulitos en las esquinas y listo. Las pegas arriba de tu fondant verde y ya tienes a Hulk. Ahora para hacer a Batman vas a cortar tu base de cupcake color negra. Y lo que vas a hacer es le vas a cortar esta partecita de arriba. Después vas a estirar fondant color carne y vas a cortar como un triángulo. Y después vas a cortarle las esquinas para hacerlas un poco más redondas. Y esto va a parecer como una gota, así como puedes ver en el video. Y listo, así de fácil es como haces a Batman. Ahora para hacer a Capitán América vas a estirar tu fondant de base color azul y lo vas a cortar con tu cortador de círculo. Después vas a estirar el fondant color carne y vas a hacer lo mismo que hiciste con Batman, que es hacer un triángulo y cortándole las esquinas para hacerlas un poco más circulares. Y ya al final solo vas a cortar una estrella color blanco y la vas a poner en la parte de arriba. Y todo esto lo vas a pegar con agua, porque recuerda que fondant con fondant se pega con agua. Y por último para hacer a la mujer maravilla, vas a estirar fondant color carne y lo vas a cortar con tu cortador de círculo para tu cupcake. Después vas a estirar fondant color amarillo y va a hacer un pequeño rectángulo. Y con el mismo cortador circular de cupcake vas a cortar estas partecitas de arriba y esto va a hacer que parezca una corona. Después tomé la misma estrella de Capitán América para que me fuera un poco más fácil hacer esta e hice una estrella roja y la pegué arriba de la corona. Y por último estiré un poco de fondant azul y con el mismo cortador circular que hemos estado usando lo corté para ponerla en la partecita de abajo de la mujer maravilla. Y listo. Como pueden ver es súper sencillo hacerlos y aparte todos quedan hermosos. ¿A poco no? ¿Y qué les parecieron estos cupcakes? Yo creo que quedaron súper. Coméntame aquí abajo cuál de estos superhéroes es tu favorito. El mío es Batman. Soy fan de todas las películas de Batman. Pero creo que la mujer maravilla quedó súper chula. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho? Capitán América. Y la Daniela fue del Capitán América que a poco no quedó súper, súper bonito. No olvides que si tú haces estos cupcakes le puedes tomar una foto y mandarlas a nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar siempre y podemos platicar mucho por ahí. Y hazlo todo con el hashtag de BakingDayChamp para que lo podamos ver nosotras. Y esto ha sido todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo les mando un beso enorme hasta sus casitas. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video. Con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye. Chau.